El Sarko no es bueno para El Paso, no es una industria limpia, no es parte del siglo XXI. A escasos 250 metros de Ciudad Juárez, del lado norteamericano, se encuentra la metalúrgica fundada en el año de 1899 como American Smelting and Refining Company, mejor conocida como Asarco. Desde entonces, esta fundidora se ha visto rodeado de cientos de juicios en contra debido a la contaminación ambiental, siendo esta una de las empresas más problemáticas hasta la fecha. En el año de 1916, durante la Revolución Mexicana, hombres de Pancho Villa mataron y mutilaron a 17 empleados de Asarco, siendo este uno de los incidentes que provocaron la expedición de militares de los Estados Unidos contra Villa en territorio mexicano. Poco después, el general Francisco Villa aseguró haber descubierto que en Asarco se estaban realizando experimentos genéticos con seres humanos. Si pensabas que conocías la historia completa, vuelve a pensarlo. Pero aún así todos sabemos que ahí se estaban haciendo experimentos fuera de la ley. Se estaba experimentando, no hablamos de animales, se estaba experimentando con humanos. Él es Carlos Pérez, inundado de recuerdos después de las pláticas con su padre, quien laboró en Asarco por más de 5 años. Yo soy residente de aquí de la ciudad de El Paso, y mi domicilio se encuentra a escasos metros de aquí de lo que antiguamente era la fábrica Asarco. Mi padre laboró aquí en esta industria hace aproximadamente 60 años. Mi padre realmente murió muy joven a consecuencia de los gases tóxicos que se inhalaban en esta refinería. Por supuesto que era un hecho que la empresa debía cerrar, Asarco debía cerrar. Los niveles de contaminación que lanzaban las nubes de contaminantes eran impresionantes. Bueno, Asarco es una metalúrgica de muchos años, en donde era una fábrica que era bastante contaminante, ya que sus gases tóxicos eran sumamente dañinos para nuestra salud. Y es por eso y por tal motivo que fue cerrada. Esto ha unado a la gran cantidad de muertes de sus trabajadores a muy temprana edad. Entonces, esto ha originado que aún así los hijos de ex trabajadores de esta planta nacieran con malformaciones congénitas, que en la actualidad todavía podemos ver gente que ha tenido ese tipo de malformaciones. El gobierno, la empresa y la misma gente atribuye la clausura de Asarco a los altos contaminantes que expedía. Sin embargo, existen otras personas que afirman teorías similares o incluso iguales a lo que en su tiempo declaró Pancho Villa. Teorías sobre la mutación humana, sobre experimentos paranormales que hasta al más valiente le dan escalofrío. Existen pruebas que confirman el uso de materiales químicos que una metalúrgica no tiene por qué utilizar. Luego de meterse a juicio el tema de estos materiales y las supuestas actividades ultra secretas, en 1999 fue cuando Asarco suspendió actividades, por órdenes del gobierno diciendo que esto se debía a la violación de los permisos ambientales. Pero en realidad no se sabe si debajo de esa fábrica abandonada, hasta la fecha, se siga trabajando en aquellos proyectos científicos cuyos fines desconocemos. Bueno, realmente no podemos comprobar nada, pero a ciencia cierta se sabe que sí se, parece ser que sí se trabajaba con los seres humanos, ya, no lo podemos asegurar plenamente, pero era un secreto a voces el que sí, el que sí se efectuaban ese tipo de acciones en esta planta. Pero no fue hasta el año del 2004 cuando Asarco nos dejó con miles de especulaciones, al ser publicado en la red y en diversos noticieros el video de una familia que logra captar algún ser extraño dentro de los terrenos de Asarco. Preguntándonos si será acaso algún experimento de los laboratorios que ahí se encuentran. Preguntando como que vi algo, algo ahí. Después de ver el video, mi cuerpo se paralizó. No sabía cómo reaccionar ante la evidencia tan fuerte. Me llevé las manos a la boca y dije dentro de mí. Después de todo, creo que Villa tenía razón. A ciencia cierta no sabemos qué realmente fue lo que sucedió en esta planta. Pero de que pasaron cosas realmente fenomenales y raras, así pasaron. El gobierno ha tratado de esconder tantas arbitrariedades, pero de que pasaron las cosas, lo pasaron. En la investigación de la semana, el equipo de Extranormal se adentró a un equipo de a una ex fundidora que fue una de las más importantes en los años 50. Un lugar lleno de manifestaciones. Veamos estos dos videos que las personas, que la gente, los habitantes de este lugar, nos hicieron llegar. Laura Rivas, tenemos una imagen sorprendente que sale precisamente de este desagüe. En los desagües la energía es de bajo astral, regularmente se conecta con todos los desagües y ve la claridad del rostro de la entidad. ¿Por qué es blanco? Regularmente son como gas y cuando es de día se manifiestan con esta luz blanca. Pero además le vemos como de manera muy clara la mano. Y el rostro. Se asoma. Claro. Sabe que lo están grabando. Siente que es alguien. Se ve descubierta y se vuelve a meter. No sabe que es alguien. Fíjate como las entidades, los fantasmas, porque esto ya es un fantasma, no tienen ojos. Los huecos son como negros, como oscuros. Ellos se manifiestan así, tienen todo su cuerpo, completamente todo, pero... El siguiente... El siguiente... El siguiente...